Yo fui y me propuse en un carro, ese año ya cumplí mi cargo Yo sé que ella ya se encontró alegre, me siento a gusto a no defraudarlo Porque fue un valiente con la galla, de los que hoy en día las he encontrado Por un pie presionaba su pecho, con una balada al rontero En la otra bala no cayó el cuchillo, con una espada y yo le tumbó el cuello Y junto a él le dio un mensaje, que para los niños su respeto Ya maten a gente inocente, el que paga que se queda debe Los terceros no tienen la culpa, hay que centrar los celos de él Nunca te ve siempre contra los grandes, ahora me voy y me despido de ustedes